Vámonos Por arriba ¡Nos lo cargamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No me lo puedo creer Cago en la mar salada A ver, este todavía no está Uy, 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 ahí el Zer ahora ¡Aaah! Qué mal, ahí tenía que haber salido Tenía que haber escapado Pero bueno Vamos a ver si logramos que no metan Vale, me lo he cargado Vamos a farmear esto Y ahí ya está, vale Un Gengar O que es que vino por ahí abajo Vale Hay que aguantar Mira, aquí está nuestro Vamos a meter esto Perfecto Perfecto Vale, farmeamos aquí bien Vamos a farmear este Antes de que nos lo quiten Ha muerto su Gible Sueltegos abajo Vale Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer ahora Vamos, vamos, vamos Y yo entro en tu video Vale Vale No me lo creo Se lo hice o él Al final Vale Mierda Vale Perfecto No han aprovechado el este Vamos a coger Vamos a coger Vamos a coger La finta Por tratar de salir corriendo Uff, nos aniquila con ese Gengar, eh Va Bah Que mal Da un segundito De la finta Nada, nos meten aquí la de Dios Nos rompen esto Voy a farmear esto Y esto me hace llegar al 9 Vale Perfecto Vale, 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 vale Enorme Vale Consigo meter estos 30 Perfecto Nivel 10 Genial, 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 genial Que bien farmeado Que bien farmeado, que bien farmeado Que bien farmeado Creo que tengo Q4, a ver si aunque sea 7 Vale No, 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 no A ver Creo que me voy a ir a casa Me curo y farmeo De camino Vamos a ir rápido, nos descargamos a este No, no No, no, mierda Bueno Se ha metido ahí eso Se han hecho al Rotom Me cargo a ese Y a este Y a este Vamos a coger esto No hay nada para farmear por esta zona Vamos a farmear este de aquí A ver, hay algo con lo que pueda ayudar No podías matar al Leldegos No Ayúdame, ayúdame Compi, compi Compi, ayúdame Cago en la mar Falta de nada para Zapdos, tío A ver Ellos irán a meter Yo creo que vamos a ir a por Zapdos Está ahí el Snorlax matando al Garchomp Y nuestro Slowbro Se han metido Mierda, que cagada, tío Me he hecho fatal Empecé esto para llamarles la atención Qué locura, qué locura, chaval Han muerto todos, han muerto todos Aceros a Zapdos Aceros a Zapdos, vamos No lo hacemos, no lo hacemos, venga Vamos 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 a coger esto Que será fácil, eh Necesito meter Poder Poder, tenía ya para lanzar la ulti No hemos logrado meter, yo creo que suficientes Pero ellos 17 segundos no les da para meter ahí, eh A ver He matado He matado 3 5 Y el Ceraora Sí que se ha hecho tal El Gengar suyo Insufrible, tío 514 Frente a 299 Pero su Gengar Brutal, eh Nosotros no Muy buena puntuación No hemos matado tampoco mucho Y el Gengar nos hemos enfrentado dos veces a él Y se ha ido un poquito tal Pero bueno 61 Casi el peor del equipo Pero su Gengar se merecía muchísimo más, eh Se merecía muchísimo más Vale, experto clase 3 Y... Vamos a retornar